La posesión de Deborah Logan Una cinta con escenas tan fuertes y sangrientas que fueron prohibidas en todo México Quizás muchos de ustedes no conozcan esta película Pero apuesto a que se toparon con esta famosa escena en Facebook Ya que esta película fue censurada en muchos países Más que todo en países latinoamericanos Pero navegando en la deep web me la topé y me dio curiosidad de ver dicha cinta Así que en esta ocasión les voy a resumir esta película Y juntos veremos si es tan aterradora como para censurarla O que en verdad exageraron un poco Y ya sin más parloteos, empecemos con el video Comenzamos la película presentándonos a unos jóvenes universitarios de psicología En el cual ellos van a estar grabando para su tesis de doctorado Sobre las personas que sufren de enfermedades mentales Y así es como conocemos a Deborah Logan y su hija Sarah Ya que ella fue quien nos llamó para que filmen los últimos momentos de su madre Ya que Deborah Logan tiene Alzheimer Y tarde o temprano se olvidará de su única hija Transcurre una semana y la protagonista A quien llamaremos Califa Nos relata que el Alzheimer es una enfermedad mental progresiva Que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro Y una disminución de la masa cerebral Dando como consecuencia la pérdida de memoria La desorientación temporal espacial Y el deterioro intelectual y personal Oye, oye despacio cerebrito Observamos que esta enfermedad le hizo la vida difícil a Deborah Logan Ya que pasó por varios accidentes en su vida A todo esto porque su cerebro está en una etapa avanzada Y así pasan unos minutos grabando y grabando Y nos percatamos que Deborah Logan se tiene algo entre manos Revelándonos que sacrificó una serpiente en su jardín Ya en la noche esta señora está cada vez más peor Ya que la vemos hablando solo en su habitación Y diciendo como que se acerca el fin del mundo Y que los muertos regresarán Digamos que habla unas cosas sin sentido Sara y Califa conversan sobre lo bonito y bello que es la vida Compartiendo experiencias y anécdotas graciosos Pero de repente escuchan un ruido en la casa Donde apreciamos que la señora Deborah Logan está delirando Que nada recordemos que le falta un tornillo a la señora Así que es comprensible el porqué de su actuar Esta perra está loca De repente se apagan las luces así que buscan a Deborah Logan Y la encuentran en un rincón mirando la ventana Pero, pero, pero Se rasguña el cuello por razones conocidas Haciéndose bastante daño y convulsionando por la pérdida de sangre La llevan al hospital revelándonos que solo le quedan algunas semanas para quedarse en el olvido Varios días después Así pasan los días y la dan de alta para que pase los últimos días con su hija También conocemos a Willy, el vecino de Deborah Logan Que habla algunas estupideces de plantas y flores y esas cosas Pero no se olviden de ese idiota Ya que él va a ser una pieza muy importante en la película Ya de noche, Deborah se pasea por toda su casa como si estuviera sonámbula Los jóvenes escuchan un ruido así que se dirigen al lugar Encontrando de nuevo a la vieja loca Sacrificando más serpientes Así que la auxilian e intentan ayudarla A partir de este punto todos creemos que solo es una vieja loca Y que le faltan algún tornillo Pero en una grabación percatamos que tiene poderes Algo así como los X-Men ¡Eso sí que es otra onda! Y en efecto, tiene poderes Como la teletransportación y multiplicarse en dos sitios a la vez Sí, es lo extraño porque la obra es continua ¿De acuerdo? Es continua No hay ningún corte ¿Y eso? Porque eso es imposible Ya en una entrevista le cuestionan sobre cómo saltó a dos metros de distancia Ya que para cualquier persona saltar a esa altura y en esa avanzada edad es algo imposible Imposible Pero Débora ni se inmuta y usa la vieja confiable que muchas novias usan cuando están perdiendo en una discusión Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable De la nada, Dhaka Khalifa Esto hace que la lleven al hospital y le hagan un chequeo Explicando que es diferente y que tiene otra personalidad Y a todo esto, sumémosle que a las 3 de la mañana se levanta a tocar el piano Mirándonos fijamente a la cámara En otro lado de la casa, Miguel escucha unos sonidos extraños en el ático Así que se va a inspeccionar ya que tiene mucha curiosidad En el cual podemos ver que Débora Logan de niña le hicieron un tatuaje de algún ritual Ay babosa, me asustas burra Y así pasan y pasan más cosas como que se desmaya, se mutila algunos dedos, etc, etc Pero la parte más importante es que en una noche, ella se suicida Mordiendo un cable de alta tensión Terminando así la película ¿Verdad que te engañé? Bueno, la verdad es que sí murió por morder un cable Ya que todos le dan por muerta Pero, media hora más resucita Al otro día, Miguel pregunta ¿Quién era ese hombre que estaba con Débora Logan cuando era una niña? Es ahí donde ya todo empieza a esclarecer La cuestión es que Sarah no revela que ese señor era un fanático de una secta En el cual, él creía que podía ser inmortal Transferiendo su alma a otro cuerpo Y si ese nuevo cuerpo fallecía, su alma buscaba otro cuerpo Y así sucesivamente La cosa es que su ritual quedó incompleto Ya que sacrificó a cuatro niñas Y el ritual Mónica de sangre pedía a cinco niñas Y como la quinta era Débora Logan Fue salvada gracias a la policía Pero justo en ese momento, Débora sufre un ataque de epilepsia Y nos percatamos que vomita serpientes A todo esto, Calif apunta que el alma de ese señor asesino Quiere poseer el cuerpo de Débora Logan Así que van en busca de un antropólogo Revelándonos que las imágenes que vimos en el ritual Se trata de un espíritu que está buscando un huésped Para así, recuperar su vida En otras palabras, Débora Logan está poseída por un fantasma Y no por un demonio Pero antes que esto suceda ¿Se acuerdan que dije que no olvidemos del jardinero? ¡Sí, señor! La cuestión es que este señor se veía todo sobre la posesión y el ritual Ya que él fue el cómplice del asesino Así que intenta matar a Débora Logan Ya que solo faltan pocas horas para que se complete el ritual de sangre Y para las personas que no sepan El ritual de sangre existe En el cual se afirmaba que los judíos realizaban crímenes Empleando sangre humana durante sus rituales religiosos Transferiendo el alma del portador de cuerpo en cuerpo Teniendo una divinidad de inmortalidad Curiosamente, esto es lo que está pasando en estos precisos momentos Ya que se ha revelado por internet Que muchos famosos y políticos Practican esta hazaña con menores de edad Miguel cabreado por todo lo que está pasando en esta casa Renuncia a su trabajo Dejando a la sola califa Y a todo esto porque tiene miedo a las serpientes ¡Marica! ¡Marica! En otra parte, Débora Logan lleva a una niña a la parte más baja de un hospital Y para las personas que nunca han entrado en un hospital Digamos que en esa sección se encuentra a la morgue ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Sara se entera de la desaparición de su madre Así que junto a Califa intentan buscarla Y como las huellas apuntan a una cueva Ellas tienen la mayor y fantástica idea de entrar solas Sin llamar a la policía Sin pedir refuerzos Y solamente armadas con una pistola y una linterna Donde nada puede mal ir sal Eh, salir mal Eh, es lo primero que sale mal Así que se adentran más y más hasta llegar al límite de la cueva Topándose con Débora Logan En el cual podemos percatar que ella se está transformando en una divinidad Se quiere comer a la niña para transferir su alma Pero su hija Sara le dispara Eso hace que Débora Logan se enoje mucho Así que pelea que pelea, golpe tras golpe, patada tras patada Y por cuestiones del guión Y que curiosamente encuentran los huesos del asesino Para así poder quemarlo Y terminar por fin con toda esta pesadilla Bueno Qué escritores tan flojos Y así pasan los días Califa por fin se graduó Sara encontró el amor Débora fue internada a un psiquiatra Y así nunca más molestará a nadie Eso te pasa por zorra Y la niña a quien rescataron de no ser comida por Débora Logan Curiosamente se sanó de su enfermedad Todo es felicidad, alegría y color de rosas Pero nos percatamos que esta niña nos dice en la cámara Que nos comerá y que ella librará todo el mal Dándonos por entendido que el ritual fue completado Y que todos nos jodimos Llenonos todos a la chingada Ya que este ser está entre nosotros Y nos comerá uno por uno Terminando así la película Fin Debora Logan es una película innovadora y muy creativa Digamos que tiene tintes como Glass Sobre personas con trastornos que tienen una especie de superpoderes Ya que en la cinta observamos algunas hazañas Que ninguno de nosotros pudiéramos hacer El terror va de menos a más Hasta generar una tensión Aunque es una lástima que no le dieron la oportunidad de exhibición en las salas de cine A decir verdad muchos gobiernos la prohibieron Porque aseguraban que podía traumar a los millennials de ahora Pero ustedes decidirán si fue una exageración O realmente tenían razón en prohibir esta película Más que nada la recomiendo por su excelente ambiente de terror Y la actuación de la protagonista A esta película yo le pongo un 8 de 10 Pero bueno díganme ¿Cuál es su calificación de dicha cinta? Ya que la última palabra la tienes tú mi querido gordo otaku Y ya sin más me despido Nos veremos en el próximo video Hasta pronto